Música Cuidame su araña, banquetas con tus tacones de aguja En los años de paz, que vives y te burbujas Que te salga la nariz, que la bulimia hoy es sugerente Que ya no existe barniz, cuarto blanco, casi transparente Que te intentas la soledad, le echas polvo a la rutina Que ya no existe felicidad y colir a las retinas Dijeron que andas por ahí, usando marcas en tus antebrazos Que nadie quiere ya saber de ti Y las pasarelas no han visto tus pasos Que la autoestima se te fue a París Que la autoestima se te fue a París Que la autoestima se te fue a París Te acuerdas de ti Laura, tu primo armado en la escuela Ayer en un sueño vi que en el ángel Que el tren del purgatorio preguntan quién Quiere alquilarse un dormitorio En el vagón de la clase ejecutiva Donde Dios, el diablo y sus botajas Juegan los dos, tu futuro a las barajas Si te acuerdas de mí, soy el mismo al que te adoraba Si te acuerdas de ti, no acuerdes esa llamada